El es el hijo del rey de todos los tiburones con una fuerza sorprendente, el es KIN SHARP. ¿Qué onda collectors? El día de hoy traemos nuevos reviews de su canal Toys Gallery News en los sábados de Funko Pop. Y en esta ocasión pues traemos a KIN SHARP, este personaje que pues salió recientemente en la película de El Escuadrón Suicida 2. La verdad es que la figurita está bastante padre y el personaje a mí me gustó mucho. La caja vemos que trae en el frente el logotipo de la película, el número 1114, el nombre del personaje y una imagen con la ventana transparente. En el lateral vemos una imagen del personaje y un fondo pues característico de la película. Y pues en la parte de atrás vemos todas las figuras de Funko que integran esta web. La verdad es que está bastante surtida, vemos casi a todos los personajes que salieron en la película. Y pues en el otro lateral vemos el nombre del personaje y el logo de DC Comics. Esto es, está muy genial esta figura, se ve bastante padre, siento que le falta un poquito de altura, pero bueno, la verdad sí se ve bastante chévere. Ya fuera de la caja vemos que la figura viene contenida en un único blister, está bastante padre. Y pues este blister se abre a la mitad, a diferencia de otros que pues se abre en forma de C, ¿no? Entonces está muy padre la figura, siento que le faltó tamaño y estatura. Bueno, a comparación de las Funko de sus demás compañeros, yo siento que pues esta figurita sí se quedó un poquito corta ahí. Ya fuera del blister vemos que la figura pues está bastante padre. Y a diferencia de todos los Funko Pop, pues esta no es ni Bubblehead, ni trae la cabeza pues ahí de una pieza aparte, ¿no? Aquí es una pieza completa, bueno, los brazos fueron pegados, por eso tiene pues esos detalles que parecieran como tipo articulación. Pero en realidad no es ningún tipo de articulación esta figura, así no se puede mover. Y pues está muy padre, pero como les digo, la verdad el detalle está bastante genial. Pero pues sí yo siento que le faltó un poquito de altura, ¿no? Ojalá lo lanzaran en una versión de 10 pulgadas y yo creo que pues le quedaría mejor a los demás personajes, ya que pues se vería mucho más padre, ¿no? Entonces ojalá pues lo saquen en una versión un poquito más alta, ¿no? Entonces es una figura bastante genial, pero pues sí nos quedó a deber en cuanto a la altura, ¿no? Con los demás Funko, pues esta se ve más pequeña, de hecho se ve más pequeña que todos los demás Funkos. Entonces siento que pues ahí es lo que no me pareció. Pero en cuanto al detalle del personaje, la verdad es que sí me gustó mucho. Se ve bastante bien logrado, bastante bien esculpido y bastante bien pintada la figura, ¿no? Es una figura bastante bonita y bastante curiosona. Y pues aquí tenemos nuestra figura de Kinshar ya posado, por decirlo de alguna manera. Y pues está muy padre, como les digo, es una figura que tiene un detalle bastante bonito, bastante bueno. Pero en cuanto a lo que es el tamaño, pues sí, la verdad, al menos a mí me pareció que quedó a deber. Porque pues pone los otros Funkos en comparación y pues la verdad se ve súper enano y se ve súper desproporcionado, ¿no? Entonces siento que en ese sentido pues sí le faltó tamaño para verse un poquito pues más como acorde con la colección de Funko Pop de los personajes, pues de su película, ¿no? Entonces está muy padre, pero pues hasta allá, ¿no? No es una figura que me haya gustado al 100% precisamente por la altura, por el detalle, por el pintado y el esculpido. La verdad, ahí sí me gustó mucho. La verdad es que tiene una carita bastante curiosona y muy tierna, ¿no? Se ve bastante genial y pues bueno, yo creo que se ve bastante padre esta figura de Kinshara. Que pues en la película vemos que también tiene otro nombre que es Nanaue, ¿no? Y nos dicen que pues es un antiguo dios tiburón o el hijo del rey tiburón, algo así. En los cómics es el hijo del rey de todos los tiburones. En la película no sé si él sea el rey de todos los tiburones o pues tenga un papá. Pero bueno, entonces está muy genial la figura en ese sentido y me gustó mucho el personaje en general. Y pues bueno, la película a mí me gustó mucho. La verdad está súper padre, me gustó más que la primera. La primera está un poquito aburrida, pero esta la verdad estuvo genial, estuvo llena de acción, tenía humor. La verdad me gustó mucho el estilo que James Gunn pues le dio. Se parecía a una película de Guardianes de la Galaxia, pero obviamente súper padre. Además tenía sangre, que es lo que pues a la franquicia de Disney de repente le hace falta. Y pues se vuelven como películas muy aniñadas, ¿no? Pero pues esta película tenía todo y la verdad es que me gustó mucho. Ojalá pues saquen una secuela, porque pues ya tenemos igual la serie de Peacemaker. La verdad yo no la he visto, pero pues dicen que está muy buena. Entonces pues hay que darle una oportunidad, ¿no? Y pues está muy genial la figura. Entonces yo te la recomiendo muchísimo, todos los Funkos de esta película. Porque la verdad es que son memorables. Los personajes no todos son, digamos, pues están dentro de lo que es lo padre. Pero pues algunos sí, ¿no? Sobre todo Harley, King Shark y pues entre otros, ¿no? Bloodsport, yo creo que son como que los principales. Y Peacemaker. Pero la verdad la figura está muy padre. Te la recomiendo muchísimo para tu colección de Funko Pop. O en general para tu colección pues de lo que es la película. No está muy padre, está muy chida la figura. Vean que bonito se ven sus dientitos. Están esculpidos y pintados. Entonces está súper pegón este tiburón. Y pues la verdad es que está muy genial este tiburón. También aprovecho mandar un saludo a todos los colectors que nos ven. Y para desearles un excelente fin de semana. Que descansen mucho, que se diviertan. Y que disfruten con la familia. Y dinos a ti que te ha parecido esta figura de Funko Pop de King Shark. Te gustó, la comprarías, la dejarías pasar. Déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión. Suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones. Visita nuestras redes sociales, compártenos, danos like. Y nos vemos en el próximo video de este tu canal Toys Gallery News. Yo soy Josh y me despido. Hasta la vista collectors. Bye. ¡Suscríbete al canal!